Hola amigos, les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tengo la Redmi Smartband 2 así que vamos con el video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal como ustedes pueden ver aquí tengo totalmente nueva la cajita sellada de la Xiaomi Redmi Smartband 2 pero antes de continuar les tengo un mensaje de nuestro patrocinador keysfan.com donde pueden encontrar las licencias más económicas en todo internet aquí pueden encontrar diferentes tipos de licencias para videoblogos, para aplicaciones, escritorio, para Windows, para Mac diferentes herramientas como antivirus y bueno, todo tema de seguridad pero principalmente y para este mes hay unas super ofertas que no se las pueden perder en Windows 10, Windows 11, paquete de Office 2021, 2019 y bueno las versiones que necesiten simplemente tienen que entrar, escogerlo, cargarlo a su carrito de compras y ahí pueden encontrar ese super descuento pueden ir a las opciones para seleccionar el tipo de pago en este caso Paypal que les recomiendo utilizar Paypal sincronizan su cuenta de Paypal y pueden realizar la compra sin ningún problema después de que genere la compra aparece el mensaje de que la compra se realice exitosamente ahí les llega la licencia, su correo, la copian y ya pueden proceder con la activación de su sistema operativo en este caso pueden ver que es Windows 10 ahí corremos la activación y listo, nuestro sistema quedó activado pueden buscar ahí en los links que les dejo en la descripción de este video y también pueden buscar en los videos anteriores de mi canal de YouTube retomando aquí el unboxing, como pueden ver aquí tenemos la Smartband ahí en la parte de arriba tenemos el logo de Xiaomi ahí tenemos una imagen como tal del Smartband y aquí tenemos pues el modelo, Redmi Smartband aquí en la parte de abajo pues está más pequeño y aquí si nos muestra completo Redmi Smartband 2 la caja es totalmente blanca y pues viene totalmente sellada ahí en la parte de atrás pues tenemos aquí un modelo tenemos pues especificaciones ya más al detalle también temas de compra y bueno modelo, números de serie, certificaciones y demás y en los costados pues podemos ver parte de las herramientas o características pues que contiene esta bandita como una pantalla de 1.47 pulgadas TFT también podemos ver que tenemos pues control de sueño tenemos control también del ritmo cardíaco también tenemos un control o medidor de oxígeno en la sangre también nos muestra que pues dura 14 días la batería y también tenemos conexión magnética para la carga como pueden ver ahí está sellada y pues en este otro costado también tenemos más características pero está si no está ni en inglés ni en español y ahí esperemos que enfoque un poquito como pueden ver listo muchachos entonces pues les comento esta bandita ya la tengo hace varios meses esta es de mi esposa y pues aquí les quiero compartir el unboxing y esas primeras impresiones entonces aquí tengo el bisturí y pues vamos a abrir esta cajita pero antes de eso los invito a que me regalen un like en este video se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que estén pendientes de todos los videos entonces aquí cortamos como pudieron ver abrimos la caja y ahí empezamos a encontrar varias cositas entonces primero que todo tenemos la bolsa con la bandita con la smartband entonces ahí la vamos a dejar un lado ahorita la vamos a revisar tenemos el cable de carga ya lo vamos a revisar y aquí tenemos papelitos pero la verdad tenemos un libro bien regordete bien grandote entonces creo que no tenemos nada más al parecer no tenemos nada más entonces voy a mirar o voy a abrirla por la parte de abajo a ver si puedo sacar estas cajitas y mirar si hay algo más entonces vamos aquí a cortar con el bisturí y nada muchachos entonces aquí abrimos y como ustedes pueden ver pues efectivamente no hay nada más estas cajitas son para soporte y cubrir los espacios pues vacíos no tenemos nada más entonces aquí tenemos este unos papelitos este libro completo aquí tiene una biblioteca completa jeje de todo el funcionamiento pues obviamente pues como lo vamos a iniciar como se va como arranca el dispositivo el tema de la carga todos los controles pues si no estoy mal pues están varios idiomas entonces pues está bien completo si cualquier duda que ustedes necesiten lo van a encontrar ahí en ese librito y aquí tenemos el cable de carga como ustedes pueden ver viene de color blanco se ve muy bonito pero este tipo de cables pues se tiende a ensuciar como muy rápido pero la verdad se ve buena calidad está grueso no es tan largo pero apenas podemos conectarlo en el computador con esta punta que es USB tipo A y aquí tenemos el conector propietario de la marca y este conector es magnético para conectar directamente pues al smartband y ponerlo a cargar entonces ahorita ya vamos a hacer esas pruebas y revisamos pues como nos funciona entonces vamos a dejar aquí el cablecito a un lado y ahora si vamos por lo que nos interesa primero que todo pues aquí tenemos el smartband está en este plástico que la verdad también me encanta este tipo de empaques la verdad no sé pero me parecen muy pro o como decimos aquí en Colombia muy bacanos la verdad no sé el tipo del papel de la bolsita como viene sellado me parece genial casi siempre todos estos dispositivos chinos pues vienen así sellados cuando vienen directamente allá entonces aquí tenemos la smartband como pueden ver aquí la manilla es de goma tiene estos botoncitos ahí para apuntar estas de color totalmente negro aquí tenemos los sensores tanto el de carga como el sensor para el ritmo cardíaco el oxígeno en sangre el sueño y bueno etcétera varias cosas que trae este equipo que la verdad me parece que es muy completo y pues me parece que el diseño está genial como pueden ver la verdad se siente muy chévere al tacto aquí me lo voy a poner acá en la muñeca para que ustedes puedan ver la comparación ahí tengo la bandita que por aquí arriba les dejo también el unboxing esta es la de samsung entonces como pueden ver la verdad la pantalla es más grande me parece que se ve genial no sé si viene con carga ahorita en este momento y como pueden ver pues no enciende todavía pero se ve genial esa pantalla mucho más grande y pues vamos a tener capacidad de tener más cosas en esta pantallita entonces como pueden ver la del Redmi pues es de 1.47 y pues se nota que es como si tuviéramos dos banditas como estas de samsung entonces en una sola entonces pues la verdad se ve genial no quiero decir que una sea mejor que la otra cada cual tiene pues sus diferentes prestaciones y y sus diferentes pues digamos modos de uso yo la verdad esa la utilizo todos los días y me pareció genial hasta el momento y me funciona muy bien y muchos días de carga pero en este caso pues estamos mirando y haciendo el unboxing de la Redmi entonces como ustedes pueden estar ahí súper enredado no me he podido acomodar bien aquí la banda aquí con una sola mano pero pues la verdad pues con la otra lo hago ya automático con esta no me he podido acomodar pero eso es problema mío entonces ya la tengo lista muchachos miren ahí funciona se ve genial mi muñeca no es promedio es más pequeña que la promedio de una muñeca de un hombre entonces la mía es más pequeñita pero ahí se ve genial entonces y pues nada aquí tenemos nuestra bandita y pues vamos a conectarla para mirar el tema desde cómo funciona el cable y pues también si ya viene con carga o si nos toca poner la carga de todas formas pues ahí tenemos el cablecito y aquí pues podemos ver los sensores y las conexiones entonces vamos a mirar aquí pues hace repelencia o o si el contacto no lo hace entonces toca hacia el otro lado y ahí automáticamente pues hizo el el contacto y listo de manera pues es maltada ya que pues es pues esto trae unos imanes para que fija fijo el cablecito me parece genial el diseño entonces nada muchachos aquí ya pues tengo aquí el computador y voy a conectarlo acá al puerto USB para que miremos cómo está la bandita o cómo nos aparece entonces ahí tenemos el logo de Xiaomi y pues ah efectivamente si teníamos carga teníamos el 59% la verdad no sabía cómo encenderlo si ve pues ahí es donde notamos que teníamos que mirar primero que todo el manual entonces tenemos el 59% de carga voy a ver si lo dejo hasta el 100% y esperamos un poquito para entonces hacer la configuración y enlazarlo sincronizarlo con el smartphone listo muchachos bueno revisemos que efectivamente si está cargando entonces vamos a mirar acá un momento para entonces estar seguros que efectivamente está cargando efectivamente ya va al 61% perdón no ha subido mucho pero bueno ahí está cargando entonces no tenemos problema vamos a dejar que termine su carga para continuar con todo el proceso mientras tanto les muestro aquí voy a entrar a ver si me permite entrar al menú ahí efectivamente me dejó entrar al menú aquí podemos seleccionar el idioma en este caso español y aquí podemos ver el QR que necesitamos para enlazar nuestro equipo con el smartphone la bandita con el smartphone y pues ahí lo escaneamos y nos va a descargar una aplicación para estar en el smartphone en el celular entonces pues nada muchachos ahí voy a dejar el equipo para que continúe con la carga y empezamos a hacer esta configuración bueno muchachos aquí ya lo tengo al 100% ya hizo la carga completa una vez más aquí lo ponemos en español como les mostré ahorita entonces ahí pueden ver todos los idiomas que trae y aquí tenemos el español ahí tenemos el QR entonces vamos aquí a acercar nuestro smartphone y vamos a efectivamente vamos a hacer la sincronización de este equipo voy a ponerlo aquí encima de este soporte y entonces para estar más cómodos aquí como pueden ver estoy con una sola mano entonces para estar más cómodos voy a utilizar el soporte y aquí pues más libre utilizo mi mano con el smartphone entonces este es el smartphone de mi esposa que también aquí arriba les dejo la etiqueta con el unboxing de este smartphone y bueno vamos a continuar con la sincronización como pueden ver aquí acelera un poco el video porque este proceso se demoró un poquito no quería tomar el QR la cámara no lo detectaba pero hasta que por fin lo detectó y efectivamente pues aquí nos mandó a descargar la aplicación en el Google Play ahí pues vamos a descargar la aplicación para hacer toda la instalación configuración y demás para que ustedes puedan ver cuál es la aplicación que nos sirve para este Smartband y cómo sería el paso pues para poder enlazar el equipo sincronizarlo y que nos funcione bien de todas formas pues este es un inicio un unboxing hasta ahora y primeras impresiones pues para saber cómo es que viene nuestro dispositivo o nuestra bandita entonces como pueden ver ahí sí se demoró bastante y eso quedamos con la cámara un poco acelerada pero se demoró un poquito en hacer la descarga de la aplicación ahí pues estoy mirando temas y de pronto eran los datos o era el internet el wifi pero no era ningún tema de estos simplemente pues la aplicación estaba ahí un poco como medio parqueada pero bueno hasta que por fin pudimos abrirla y como pueden ver ahí pues ya podemos acceder y en este caso pues tocó crear la cuenta ¿sí? y pues hacer iniciar sesión y bueno crear la cuenta introducir aquí unos datos ¿sí? y pues crear la cuenta ahí nos pierdan el número de teléfono y bueno y con eso pues ya creamos la cuenta para que por fin ahí sí podamos utilizar la aplicación de todas maneras pues sí está chévere que tengamos de una forma u otra tengamos seguridad en la aplicación y pues poder confirmar el acceso directamente pues con nuestro teléfono entonces pues nada ahí mientras que él iba pensando y nos pedía que esperáramos un momento mientras que pues hacía la sincronización y listo ya estaba la cuenta tocaba pues allá dar ahí siguiente y efectivamente pues tocaba aceptar ahí los términos y condiciones todo el tema ahí nos llegaba pues como un código y listo ya podíamos acceder a la aplicación ese pedacito se me partió se me borró no lo alcancé a grabar o no sé qué fue lo que pasó pero no lo tenía disponible pero bueno aquí podemos ahora sí anquilar nuestro dispositivo y lo detecta y aquí le damos permitir y efectivamente pues aquí ya detecta nuestro dispositivo una vez más tengo que seleccionar aquí el idioma y otra vez más el QR y él empieza aquí a a sincronizar ahí ya lo detecta y listo aquí nos muestra nos envía otro código lo vamos a aceptar aquí también vamos a aceptar en el en la smartband y listo ahí empezamos a configurarlo a sincronizarlo ya podemos activar las diferentes herramientas a personalizarlo y podemos entrar ahí a la aplicación como ustedes pueden ver permitir darle permitir a todas las opciones las de llamada las de mensajes bueno todas las también nos muestra que hay una actualización disponible por si queremos ejecutarla pues para actualizar a nuestro equipo y también podemos ahí sincronizarlo al momento de sincronizarlo pues aquí ya sincroniza pues la hora toda la información que pues está en el smartphone no la actualiza no la sincroniza directamente pues en el tuologito como pueden ver ahí cambio también la pantalla ahí pues está haciendo la comunicación con el tema de la conectividad y el bluetooth porque esto se conecta por bluetooth y aquí podemos ver el menú todas las herramientas todas las opciones que tenemos también adicional alarma, música todo ajustes todo lo que encontramos pues en este tipo de dispositivos y bueno amigos entonces pues ahí como pudieron ver esta es la smartband la redmi smartband 2 de xiaomi entonces ahí tenemos la bandita genial está muy completa la verdad me costó muchísimo y pues hay que cacharrarle pues aprender a manejar todas las opciones entonces muchachos este fue el video si les gustó regálenme un like si no les gustó también regálenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video chao chau chau